No quiero hablar sin saber, pero una vez me dijiste que eran 6.800 dólares, pero creo que son en pesos XDXDXDXDXDXDXD No mames, ¿cómo van a ser en pesos, güey? Putada No, sí son No, espera No, sí son Bueno, la neta es que sí me da pena, pero sí son pesos I'm sorry, bro Ya pues, lo admito, sí son pesos Oh my God ¡No te importa! ¡No te importa! ¡No te importa! ¡No te importa! ¡Nine! Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¡Vamos a matar! ¡No! ¡No, si son pes...